Las quemaduras solares producen daño permanente que pueden desencadenar enfermedades de piel. Para prevenirlas, aconsejamos. Evite exposición al sol entre las 11 y las 16 horas. Aplique protector solar desde factor 30 para arriba. Si está en contacto con el agua, aplicar cada 2 horas. Use sombrero y gafas solares. Concientizamos e informamos. URG Urgencias.